¡Suscríbete al canal! Pasaron tantas cosas, Mario. Yo creo que perder el primer partido, Fernando, como visitante, tampoco pasa nada. Pero este segundo en casa no podés fallar. Porque si no, en la fase de grupo de la Comenbol Libertadores, dos veces, dos partidos perdidos, no te podés recuperar. Tiene chances con este de generar peligro, puede ser buena. Manda en centro. Gran atajada, pero sigue con vida. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Esta es buena, parece buena. Esa pelota al traveseño. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Me parece que le... Decime que esto termine el gol. ¡Brillante el arquero! Tsunami de oportunidades en el área. Y es córner, cosa del pasado. Se sacuda la marca. Acá hay gol. Se tiró bien ahí el arquero. La presión es increíble. El público los ayuda. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Puso los guantes, manos firmes en la atajada. Cuidado que la puede llegar a perder. Ahí nomás en zona de peligro. ¿Podrá ganotar? Ahí va el tiro. Y ha pegado bien a la pelota. Y se ha ido cerquita nomás. Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha. Y creo que va a merecer la pena. Antes de que salga la pelota de su sitio, la gente está buscando al mejor jugador que tiene. Esto lo cantamos. ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final, tiene su premio. La pelota lo tiene dueño. Morales. Continúa con el esférico. ¿Será que cantamos con el pelotón que acabo de sacar? Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido, inclinada a favor de este equipo. Se viene atacando. No está solo. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ojo con esta contra. ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿La dejó pasar? Habrá que esperar la próxima. Por ahora el equipo visitante pierde, aunque no por mucho, pero ya se acerca el entretiempo. Voy a poner la firma, Fernando, que vamos a ver unos 45 minutos finales. Este equipo ha sabido dar vuelta resultados más pesados que esto. Así que estoy seguro de que va a salir con todo. A ver si lo empata y después lo puede dar vuelta. ¡Qué buena acción! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Qué buena acción! Y ahí está, se me escapando. Un minuto de tiempo adicional. Buena tajana sin sobresaltos. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Ahí está el pitazo. Ahí está el pitazo. ¡Gracias! ¡Viva la prima sucre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agirá! ¡Gracias! 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 Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival ¡Acá gritamos! ¡Gol! Y estos señoras y señores abren las puertas a un nuevo partido La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo No hay quien lo pare Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Atento que desde ahí le puede pegar Parecía un ataque claro Se ha escapado Acá están consiguiendo un tiro libre Y el árbitro que lo llame le dice que se calme que una más no le tolera Tranquilo dijo porque la próxima te amonesto Ahí la tiene para hacerla Tremenda volea Ahí tiene con quien apoyarse Grande nena que buen pose metió Señala la posición adelantada Se invalida todo Le queda todavía media hora el compromiso Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Este chico ha levantado una pared en su arco Como resuelto por favor Hay un tiro de esquina Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja Avanza por el lateral Esto va gol Y entra Gol Gol Le pegó Fernando con alma y vida El arquero Nada hay que hacer Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Ahí se mira el ataque Pinta bien esta Y con elegancia revienta la pelota En 20 minutos se termina todo Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Lateral La pura ¿Estás preparada? momento de tomar una decisión para el señor referí este partido no es por mucho lo aguantarán hasta el final señores cabeza fría corazón frío nada de cabecita caliente ni corazón caliente de acá hay que mantener esa pequeña diferencia y si lo consiguen se quedarán con los tres puntos pero el contrario va a seguir apretando después de la falta se viene este tiro libre quien lleva la cuenta de los toques es un festival esto ojo atentos puede haber daño acá por poco pero estaba en posición adelantada del gol que queda anulado pasando el gol en la diferencia en 300 segundos desde ahora hasta el final del partido necesitan empatar esta puede ser la oportunidad ahí llega el centro bueno Marito un cabezazo que le llegó como un pelo y la verdad que resolvió como lo mejor ni se le movió un pelo se van a jugar dos minutos más en el partido y esto es todo por hoy y esto es el vato que deja victoria para los visitantes la verdad que se recuperaron de la mejor manera porque la derrota de la semana anterior había sido desastrosa pero esta victoria aplaca un poquito los nervios la reducieron bien jugaron bien y vamos a ver que pasa en los próximos partidos un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado ahí nomás Cerquite estuvo de marcar dos goles uno pegó en el palo ha sido importante para la victoria del equipo gracias gracias